Mucha gente está hablando mal de Horacio Pancheri luego de que Samadhi Sendejas exhibiera que le dijo fea como respuesta a una historia de Instagram que compartió. Al parecer, el mensaje escrito por Pancheri no era dirigido para ella, más bien se trató de una equivocación que la actriz mostró públicamente. Aunque Horacio Pancheri asegura que hackearon su cuenta de Instagram y que él no habría sido quien mandó ese mensaje a la actriz, pocos creen esta declaración. El hermano de la actriz, Enrique Sendejas, salió a la defensa de su hermana. También la actriz y cantante Dana Paola no se quedó callada y criticó las palabras del argentino replicando su publicación a través de X. Al igual que los famosos, decenas de seguidores del actor también lo están criticando y a través de X le están dejando varios comentarios al respecto.